Ahora vamos a conectar en vivo con Arizmendi la antigua que está en una botánica en el mercado público. Vamos a ver qué es lo que la gente compra estos días. Ustedes se pusieron a eso. Muchísimas gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en el centro del mercado, en el mismo corazón del mercado municipal, a celebrarse hoy, según los creyentes, este viernes 13, un día que los supersticiosos celebran y los devotos. Pero para que nos hable más detalladamente, vamos a conversar con la señora Gianni Rivera, quien lleva más de 30 años ya en este negocio de la botánica, y estaremos conversando sobre todos los productos que se venden y lo que utilizan las personas en el día de hoy. Buen día, Gianni. ¿Cómo te sientes? Buen día. Bien, gracias. Gianni, 13, viernes 13, ¿qué celebra la gente? La gente tiene tradición de que es un día de malajurio, y vienen a comprar cosas para ese baño, para hacer trabajo, porque dicen que el viernes 13 es un día malo. Los viernes 13, ¿cuál es el producto que más se compra? Ellos compran cosas para la suerte, para suerte rápida, señora de la suerte, todo lo que se refiere a la suerte y para jalar también dinero. Pero compran armoniaco para tirarle a los negocios, a la casa, para que se vaya a lo malo. Estos son los baños, ¿verdad? Pero veo que aquí tiene más cosas, como jabones. Sí. Cada baño trae un jabón. Entonces se bañan con ese jabón, luego se tiran el agua que tiene dentro de la caja y se lo dejan untado. En algunos negocios que hemos visto, por ejemplo, que hay una sábila, una herradura de un caballo, ¿qué significado tiene eso? Eso lo tienen para lo malo. Si la sábila se seca y se cae, dice que tiene algo malo. Pero la sábila rompe el malo. Y sobre, por ejemplo, algunos negocios que hemos visto que tienen arroz en el piso y azúcar. Para la abundancia. Para la abundancia, ¿sabes? Para la abundancia, ¿sabes? Para la cosa buena. Un ejemplo, las mujeres, ¿cuál es el producto que más consumen? Ahora mismo lo que buscan más es el dinero. Producto para el dinero. Pero no es el amor. Ya el amor está medio raro. Ya no está como antes el amor, que todo era el amor. El amor es el dinero, el dinero. Buscan mucho baño para el dinero. ¿Y cuáles son los que utilizan? Bueno, aquí tenemos todos estos baños que están aquí. La mayoría es del dinero, dinero siempre. Lluvia del dinero, casi todo para el dinero, la flor del dinero. Son baños que la gente se lo dan por tres días, se lo dejan untado para dar dinero. ¿Esos productos son químicos o hechos mal? Eso lo hacen en Venezuela. Lo ponen 21 días al sol en la luna. Para que tengan su efecto. 21 días en el sol y luna. Venezuela. ¿Y aquí? ¿Aquí no se produce? Sí, aquí y ahora últimamente lo están produciendo, pero la gente dice que son falsificados. ¿Sabe? Le gustan mal los hechos en Venezuela. Dicen que son más originales. Este específicamente me llama la atención, tumba trabajo. ¿Qué significa tumba trabajo? El tumba trabajo es cuando te hacen un trabajo, vamos a poner de... De un trabajo como para hacer algún daño. Entonces, compran uno de esos para combatir el daño. Y por eso le llamamos tumba trabajo. Veo ahí también que tienen amanza guapo y todo ese tipo de cosas. Cuando la persona está muy rebelde, le ponen un amanza guapo para que se amance. Bueno, atención, Sócrates Mercedes, aquí tenemos amanza guapo. Señores, repetimos nueve veces, estamos en el mismo corazón del mercado municipal. En este día del viernes 13, donde las personas supersticiosas tienden a venir a comprar estos tipos de artículos de la botánica Anaísa en este mercado municipal. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias.